hola amigos en este vídeo les mostraré el restaurante toro para ingresar se requiere reserva previa aquí me encontré con el lindo torito este es un steak house así que la especialidad son cortes de carne les muestro un poco el lugar al fondo se encuentra el bar aquí pueden ver cómo salen las entradas estas creo que son ensaladas por aquí pueden ver también hay un cóctel de camarones carpaccio y más ensaladas y también están sacando algunas carnes miren acá están friendo las mini hamburguesas también di un paseo por el área de los postres ahora sí ya voy a mi mesa porque nos van a servir las entradas y llegué justo a tiempo esta es una sopa de tomate rostizado yo pedí un cóctel de camarones que estaba muy rico aquí me estoy comiendo un camarón buenas mi hijo pidió unas mini hamburguesas al plato con puré de papa adicional este es un corte de carne new york con ensalada también pedimos pollo en salsa barbecue por aquí otro corte de carne con ensalada y papas adicionales para mí un corte new york con ensalada y papas con queso de postre todos pedimos lo mismo cheesecake de fresa que estaba delicioso realmente les recomiendo que si vienen a este hotel reserven de todas maneras en toro ya que es uno de los restaurantes con la mejor comida si te gustó este vídeo compártelo regálame un like y suscríbete